¿Cómo quisiera volver al pueblo donde nací? Donde con mil ilusiones un día me despedí Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver al pueblo donde nací? Dios me conceda algún día el poder volver a volver Toda la gente que quiero y que me quiere también ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver al pueblo donde nací? Dios me conceda algún día el poder volver a ver Toda la gente que quiero y que me quiere también ¿Cómo quisiera volver? 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 Ven, 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 me da Dios